Y para cerrar el programa les voy a hablar de emojis. ¿Quién hubiera dicho que estas figuras de muchas formas terminan siendo parte fundamental de la comunicación humana en el siglo XXI? Son esas figuras que aparecen asociadas y que nosotros ponemos en nuestros mensajes de e-mail o de Facebook o de Twitter. Forman parte de un nuevo patrón de señalización, de comunicación, de interacción entre nosotros y el resto del mundo a través de Internet. Pero resulta que detrás de esas imágenes que parecen inocentes hay un tejido de instituciones, empresas, intereses que determinan cómo funciona el mundo y la economía de los emojis. ¿Quién decide que emojis sobreviven y tienen éxito y que emojis desaparecen del mapa? Esto es parte de lo que vemos a continuación. El mate es una de las grandes pasiones de los argentinos. Se trata de una infusión realizada con las hojas de la planta hierba mate. La gran sorpresa es que en años recientes el mate se ha convertido en un fenómeno internacional. Desde futbolistas europeos hasta familias en Medio Oriente lo consumen a diario. En medio de este auge de popularidad, los usuarios en las redes sociales comenzaron a exigir la creación de un emoji de mate. En 2017, cinco periodistas argentinos se propusieron convertirlo en una realidad. Para ello, presentaron una petición al consorcio Unicode, una organización sin fines de lucro encargada de crear, aprobar y codificar emojis y otros íconos computarizados. La experta en comunicación digital, Mónica Riordan, nos habló sobre el trabajo de este consorcio. Pensemos, por ejemplo, en la letra M. Ese carácter debe tener un código asignado para que se pueda transmitir a través de diferentes plataformas y softwares. Lo mismo ocurre con los emojis. Necesitamos al consorcio Unicode para asignarle un código a cada emoji y así poder transmitirlos a través de cualquier plataforma o software. Los emojis se han convertido en un nuevo lenguaje digital. Y no es para menos. Las investigaciones indican que los humanos nos comunicamos mejor a través de elementos visuales. Cuando usamos estos íconos animados, nuestros cerebros liberan dopamina, una sustancia química que nos hace sentir felices, más positivos y conectados con un determinado mensaje. Las empresas han tomado nota y han comenzado a utilizar emojis en sus campañas publicitarias en redes sociales. Mientras que los mensajes escritos pueden que sean solo informativos, los emojis pueden apelar a las emociones de los consumidores. Las investigaciones demuestran que en las redes sociales los mensajes sobre productos que utilizan emojis tienen más probabilidades de ser compartidos, de recibir comentarios y likes, y también de conducir a un mayor número de compras del producto. Así, las compañías le han dedicado tiempo, esfuerzo y dinero a la creación de emojis nuevos. Por ejemplo, la automotriz Ford invirtió más de 100 mil dólares en agencias de publicidad, diseños y hasta en un comercial de televisión para conseguir la aprobación de uno que se viera como una camioneta F-150. Ford le siguió los pasos a empresas como Taco Bell, que en 2014, al notar que no existía un emoji de taco, inició una petición ante Unicode que logró recabar 30 mil firmas de apoyo para la creación del mismo. Pero, por supuesto, estos iconos no son exclusivos de estas marcas. Son utilizados en todo el mundo para referirse a cualquier tipo de taco o camioneta de este estilo. Y es que para que un emoji sea aprobado por el consorcio Unicode, debe serle útil a una audiencia global. Por ejemplo, la compañía venezolana Alimentos Polar, que fabrica la popular harina pan, comenzó una petición para la creación de un emoji de arepa. Y en 2019, dos venezolanos propusieron formalmente este ícono ante Unicode. Para lograr su aprobación, tuvieron que justificar su relevancia global. Así, lo registraron bajo el nombre Pan Plano, que también sirve para representar las pupusas, las gorditas y hasta el pan pita. Algunas empresas incluso han impulsado la creación de emojis que no tienen nada que ver con sus productos, pero que les permiten expresarse ante una causa global, como la equidad de género. Es el caso de la marca de productos de higiene femenina Always, que lanzó una campaña ante la poca diversidad de emojis femeninos que solían existir. No hay niñas en la profesión de emojis, sin ser una profesión. Esta presión influyó para que Unicode tomara acción al respecto y le sirvió a Always para afianzar la relación con sus principales consumidoras. Aunque son muchas las propuestas de emojis que ya se han materializado, tener un ícono para cada tema de conversación resultaría imposible. Es por eso que los seres humanos seguiremos encontrando ingeniosas maneras de expresarnos con las herramientas que ya tenemos a la mano.